Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias picantes Tanto a nivel local como internacional, mucho contenido, muchas cosas Invito a todos a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta Que eso nos ayuda con el posicionamiento de nuestro canal, eso nos ayuda a que nuestro canal siga creciendo Miren, para nadie es un secreto que hace varios días una personalidad, Enrique Crespo Había dicho que desalojarían el edificio rojo Dígase el edificio de Santiago Matías, el edificio donde operan todos los programas del grupo Alofoque Media Group ¿Qué pasa? Uno evaluando y viendo todo esto Y yo no había comentado, no había hecho un comentario sobre esto Y yo diciendo, yo decía, señores Ganarse Una reputación respetable Ganarse el honor Que la gente Respete Y que la gente Sepa que lo que tú dices Tiene credibilidad Cuesta mucho Eso, señores Ganarse una reputación Forjarla Tú forjar una reputación Que lo que tú digas tenga credibilidad Eso cuesta Bastante Eso cuesta, señores Muchísimo, realmente ¿Qué pasa, Enrique? Que es No sé si va a seguir siendo Luego de esto que él dijo Donde supuestamente Santiago Matías Tiene una deuda De tres meses Del edificio rojo Yo tengo entendido que no es así Pero Él dijo eso Y lo dijo con una seguridad Señores Única Con una seguridad Que tú le crees Él dijo que hoy lunes Iba a revelar Muchísimas cosas Sobre Santiago Y quizás Algo turbio Oscuro Que él tiene detrás Pero Yo hablo de la reputación Porque, señores Miren No es fácil Realmente Hacerse de un nombre Y que Que tu nombre pese Y que cuando tú digas algo Sea verdad Y sea cosa Por eso digo que Hay que ver Cómo Va a quedar parado Enrique Crespo Luego De lo que él dijo Del edificio rojo De que supuestamente Hay una deuda Que Iban a votar Gaby de Sánchez Que Iba a revelar Algo de Ana Beato Y por ahí María se va Por eso digo Por eso Es que yo le digo Que hay que ver Cómo va a quedar parado Enrique Crespo Luego de él Exponer Esto ¿Por qué? Porque Si él falla En estas predicciones Que Todas las probabilidades Todas las probabilidades Es que él va a fallar Todas las probabilidades Es Que todo lo que él dijo Es mentira Y Yo no sé Mucha gente ha dicho Que él ha caído En ese círculo Como De decir cosas Que no es Y De cierta manera De cierta manera Él está poniendo Su reputación Su Honor En juego Él está poniendo Todo En juego Y señores Lamentablemente Lamentablemente Lo que se ve Y lo que va a dar el rumbo Es Que Que Esto Podría Costarle Todo O sea Él va a destruir Su reputación Una reputación Que vuelvo y digo Una institución Los dueños del circo Enrique Crespo Y David La Beli Todo ese clan Pero Las mentiras Acaban Con Con todo Las mentiras Ponen el fin A cualquier Personalidad Y Yo creo Que será El fin De ese Muchacho Ojalá Que no El día Que se retrate O haga algo Pero Pero Señores Yo no sé Por qué Realmente Él viene Y dice esto Pero Lo que se dice Es que Él está puesto Para Santiago Él está puesto Para los foques Pero A los foques Lo que tienen que hacer Es Que te digo Buscar otro tipo De locaciones Para grabar Volver a grabar En su casa Allá Como lo hacía Antes Que grababa Los sin cintura Allá Que se yo Rentar una emisora Grabar en Cascú Como lo hacía Antes En fin En fin Yo lo que creo Que 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 Ya Ese Muchacho A los foques Está feo Pero Coño Yo Realmente Yo Coño Cuando yo veo Ese tipo De situación Y esa Vaina Yo lo que digo Vea que Hasta donde Llega una gente Que fue Lo que Le hizo Santiago Que Él Ha caído En Eso Toma 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 Que Esto Que Lo Otro Que Aquello O sea Tú sabes Que tú Caes en un Círculo Porque Que Nada De lo que Él dijo Ahí Es cierto Señores Los edificios Saben así Se rentan Por Se rentan Por varios Años Se rentan Por varios Años Y un Ejemplo Según Yo Tengo Entendido Ese edificio Se cogió Un préstamo En el Banco De Reserva Para Hacer Las negociaciones De lugar Y en Dado Caso Es que Se renta Es un Vaina Por 10 Años No Se puede Romper Ese Acuerdo Porque Se puede Romper Me imagino Que hay Una Que Otra Cláusula Me Imagino Pero Coño Yo Yo Creo Que No Sé Por qué Enrique Pone Su Vaina Juego El Tendrá Sus Razones Pero Hay Que Ver Hay Que Realmente Que Tan Cierto Esto Hay Que Ver Cómo Es Que Que Lo Va A Poner Yo Quiero Yo Quiero El Dijo Que Va A Poner Que Hoy Va Hablar Acer De Muchas Cosas Hay Que Ver Que Hablar Porque Tiene Que Sustentar Tiene Que Sustentar Eso Que Dijo Tiene Que Sustentar Eso Si Están Hablando De Dicen El Rey Pop Tiene Que Sustentar Eso Pero Bueno Lamentablemente Lamentablemente Es Un Bobo Es Un Bobo Y Solamente Toca Esperar Solamente Toca Ver Que Va A Ser De Esto Pero De Que Está Caliente Está Caliente Pero Lo Que Te Digo Señores Vaina Habla Con La Seguridad Que Envuelve A Todo El Mundo Y Pero Pero Bueno Yo le voy a decir La verdad Él No debió Comprometer Su Reputación No debió Comprometer Su Honor Poco Volví Digo Él puso su Honor En juego Puso Todo Señores Una Seguridad Esto 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 Un ejemplo De Gaby De Sán El Gaby De Sán Estaba En Una Cita Médica No Que Lunes Van a Botar Gaby De Sán Que La Van a Le pedir Que Pero Cómo Así Ya Y Ya Un Ejemplo Tu Revela eso Devuelve La Vaina Para Atrás Ya Un Ejemplo Te Hacen Hay que esperar Las otras Acusaciones Que Lo Hacer En Torno A A Lo Que Él Dijo Que Él Dijo Que Ana Beato Que Esto Por Ahí María Se Va Que Va A Revelar Todo Lo De Ana Beato Y Por Ahí María Se Va Bueno El Honor La Reputación De Enrique Crespo En Peligro Luego Del Comentario Que Hiciera De Santiago Matías Y Su Edificio Rojo Esto es Jairo Comenta Bye Bye Jairo Comenta